Hola, aquí andamos amigos del Grupo Diestro Grabando videos en vivo Aquí bajo las cámaras de mi compa Luis Morales En el audio de mis amigos de 3G Vámonos con el primer corrito Esto que dice de Pueblo Nuevo Y dice más o menos Cijón Pueblo Nuevo Ese es mi mario donde yo crecí Aunque me mirando y morro de todo vivir No me gustó la pobreza Y al toro le tuve yo que salir Si hay trabajo no me raco Arriba abajo voy Si hay problemas no le saco Las pruebas le doy No me olvido de un buen paro Mucho menos de gente que me ayudó Yo sé que hay gente a la que no le caigo Muy bien Unos quieren verme arriba Otros verme caer Si me caigo me levanto Y pa' adelante con más power seguiré Hoy no les daré mi nombre Y luego les diré Mis respetos para el hombre De la letra B Hay trabajo y hay confianza Y el que persevera alcanza Saben bien Y ya después del trabajo Pa' lo festejar En hotel una encerrona Con pura amistad Visteamos y amanecemos Y brindemos por todo lo que vendrá He tenido altas y bajas Pero le adoré Y en las bajas me di cuenta Con cuantos conté La vida es una escalera Y si se rompe de arriba Puedes caer Alvarado Mi apellido Que orgulloso estoy Me retiro Mis amigos Voy a la labor Siempre he tenido en la mente Trabajar y hacer billetes Sí señor Ahí vamos